Hola, hola familia. La Yaque es por aquí, en un nuevo video. Aquí estamos, aquí estamos en casa de la familia de La Yaque. Vamos a empezar a pintar hoy. Familia, este es el hijo de María que ustedes me estaban preguntando. ¿Tú sabes lo que te dijeron? Oye, qué bueno está el hijo de María del Pulau de Berlín. Dice, dice, me lo traería para España. Lo malo es que tengo pareja. Y la otra en el comentario empezó a hablarle a otra. El chino está puesto, el chino está puesto. Bueno, pues, hoy empieza el tema. ¿Qué te pasa? Bueno, hoy estamos activos, familia, porque vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar por el portal. ¿Y tú y tu ropa? Ah, bueno, pues, hombre, yo apelando y dije mi primero para allá, para acá, aquí. Pues, te dije que venía delito. Bueno, desde que era casa cambiable. Si tú sabías que íbamos a pintar, vamos a empezar a pintar el portal. ¿Cómo eso lo va a alcanzar? ¿Cómo eso lo va a alcanzar? ¿No va a alcanzar? No va a alcanzar, no se va a alcanzar. No va a alcanzar, no se va a alcanzar, no se va a alcanzar. No se va a alcanzar, no se va a alcanzar. No se va a alcanzar. No se va a alcanzar. ¿Y ya en la misma edición esa del mundo con la edición? Ya, para ahí me piso la edición. No es nada que eso. 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 Lo que quería hacer, se lo dije a mi mamá, su un agero aquí. Yo pico las tejas a mi, yo subpiso eso. Familia, hoy estoy así, tengo puesto este pañuelo, ahorita voy a ver si puedo ir al salón a peinarme y ya les dejaré por ahí el pelo como me quede. Así que nada, esto empieza ya. Familia, vamos a estar yendo a buscar un rodillo, porque Annelito quiere pintar con rodillo y mi papá va a filetear con la brocha. Así que, vamos a estar yendo aquí al frente. Uy, aquí estamos. Esto es lo que se va a pintar familia. Ahora les voy a enseñar más o menos. Todo esto es por tal. El techo no, porque realmente el techo está, el techo está súper limpiecito. Pero lo que vamos a pintar es las paredes. Miren cómo está todo. De eso mismo, de churres, de las vacaciones, de los pinguis, miren esto. Ya todas las rejas, Annelito, mira cómo quedan. Sí, no, las rejas están en talla. Pero ves que son paños. De cambio, a ver eso no te alcanza. Bueno, vamos. Ya buscaremos más. Eso está ahí mismo. Vamos a ir ahí. Sí, va diciendo a Rosy para que te dé el andamio. Que lo venimos a buscar ahora. Vamos a pedirle aquí a la vecina mía el andamio. Vamos a ver si está ahí. ¡Rosy! ¿No hay una escalera? No, no. ¿Tú crees? Porque el rodillo es de abajo. El chino es que tiene filetear. Bueno, mira a ver. Una escalera o un andamio, lo que tú quieras. ¿Por qué me dice la hecha? ¿Por qué es más una escalera? Para armar y después armar y coger, no sé. No, a mí me da igual. No, yo no pido la escalera. Yo no pido la escalera hecha. Ahora estoy. Bueno, mira a ver. Bueno, vamos a ir yendo buscar el rodillo, familia. Estuvimos comprando. Enseña ahí. Estuvimos comprando. ¿Se ve? Un rodillo y... ¿Y cómo se llama eso? La fespa. El rodillo, el rodillo completo. ¿Cómo se llama aquello que dijo la mujer? El bastidor. El bastidor con el rodillo. El bastidor costaba... 800, ¿no? 850, ¿no? 850, ¿no? Y la... 850 igual, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El rodillo, la fespa, 850 también. Está como 1.750, algo así. ¿Qué costó? Papá. ¿Está ahí, Rosy? Ya. ¿Ya resolviste? Ah, ya, Rosy, ya resolvió, dice. ¿Qué resolviste? ¿Una escalera? Sí. Sí. Ya, Rosy, ya resolvió una escalera aquí. ¿Puede el andamio? No, no, porque ya es más fácil más con la escalera, pero el andamio es más complicado. Claro, si de tanto andamio... Mira, la del Mie, mira la ahí, no pesa nada, es de aluminio. Ah, ya. Y eso estaba aquí, ¿no? No, ya, la busqué. Pues ya estaba aquí, si suele desprecerle, eso no. ¿Dónde voy a...? Mira, mira. Eh, Mie, Mie. Iba a buscar el andamio, pero le cogí la escalera. ¿Abre este? ¿Abre este? Sí. ¿Abre este? Ya no, Juan. No necesito a pintar abajo, yo pico arriba, ya no me hace falta el andamio. Ya así. Porque el calmaño, ya ve. Pues, eh... Ya, mi hermano, si yo la... Bueno, esta es la escalera familia que vamos a estar usando para pintar aquí el portal. Ustedes a lo mejor en cámara no saben muy bien, pero este portal es súper grande, familia. Es grande, es alto, tiene un puntal alto la casa, bien alto. Entonces mi papá tiene que encaramarse para poder filetear. Y Danielito va a estar pintando lo que es la parte de abajo con el rodillo. Eso es lo que vamos a estar haciendo, por supuesto, los muebles, todo, lo vamos a ir corriendo. Y después voy a venir lo que es limpiando ya el portal. Vamos a hacerlo por partes, porque esto es una casa muy grande, entonces no podemos matarnos el primer día. ¿Entiendes? Eso lo vamos a ir haciendo por partes. Pero miren ustedes el churre que hay. Les voy a acercar un poquito a la cámara para que lo puedan ver. Porque a lo mejor me dicen, ya que pero... Si hace falta familia, de verdad, se lo juro. Además, esto es una casa que está en venta. Hay que tenerla linda, hay que tenerla bonita. No quiero que nadie que venga se dé una mala impresión porque los niños me han puesto las manos en las paredes. Miren los pingues como han dejado las paredes de jugar. Miren. Ojalá en cámara, no sé, yo creo que sí que lo puedan ver para que se den cuenta. Entonces nada, ahí está mi papá. Ya con Danielito preparando para... Para ya empezar a pintar lo que es el portal. Ya, coño. Ya, coño. No, ya a él le metió el tín, tín, tún, tún. Mira. No, 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 no. Lo vas a tener en la altura, ¿eh? Yo creo que hasta... No, amigo, no. Pues venado. No, no, no. Pero tú crees que tú vas ahí. Pues bien, si llevas de arriba casi. Sí. No, de ahí va el chino. Es que es el que pinto para ir. Claro. Tienes que buscar una escoba nueva, papá. Con la escoba nueva para limpiar todo, quitar todas las telarañas. Yo pinto... Mira, pa' aquí. No, no, tampoco, tampoco. Para que me deje el tiempo a mí también para pintarla. Si no pinto poco. Dice que si no pinta poco. ¿Entiendes? Bueno, voy a buscar pan. ¿Hay pan ahí para hacer desayuno? No hay pan, no hay nada. ¿No hay nada? Ya desayunaste. ¿Ya desayunaste? Yo no hago más. Bueno, voy a estar buscando pan para que el niño también desayune. Fue la lavanda, por supuesto. Y ya está esto activo aquí. Mi hijo está jugando Free Fire, no sé. Se debe haber ido al cuarto algo y la Cuki todavía está durmiendo. Así que nosotros vamos a estar activo aquí en la casa. Yo estuve lavando un poquito anoche. Me quedaron cosas por lavar. Pero ya era muy tarde y no podía. Eso no, ¿eh? Vamos a coger eso para pintar, ¿no? Sí, después yo lo lavo. ¿Se le quita? Se le quita, se puede venir. Ay, mi madre. Dios mío. Ya ha ido a buscar la noche. Sí, sí. Y tú siempre estás... Oye, loco. Mira, yo no pensaba pintarlo. ¿Eh? No estaba, mira. Ahora envío a pelar, ¿eh? Dejaré el turno para mañana. Dejaré el turno para mañana. Dejaré el turno para mañana. Dicen la gente que se te ve cansado. ¿Se me ve cansado? ¿Estás cansado, papá? Dile que sí, que me levanté ahora porque la noche te va a ver. Tú vas a estar estudiando. Miren esto, Fabelia. Mmm, 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 mmm. ¡Ah! Aquí es la verdad. Yo no pongo filtro ni nada de eso. No quiera que te ponga un filtro. Ay, mi papá es el mejor de mi. No, tú tienes tus efectos. Mi noche estuve hasta las 3 de la mañana estudiando. Ah, pero dile a la gente eso porque la gente piensa que es que yo te exploto a ti. No, no, explotó. Me voy a enseñar en los libros, oye. Ah, mi papá está estudiando, familia. Tiene y media. Tiene y media tú estudiando. Mi papá está estudiando, por eso se acuesta muy tarde en la noche. Por eso, ustedes saben, se lo ve cansado, así. De cuerda a lo que te vio. No, esto. Ah, esto sí. Esto. Que sí es de cuerda. Ay, mi madre. Vamos a ver todo esto aquí. Vamos. Vamos. No, tenían que haberlo puesto para acá, mira. No, no, no. Déjalo ahí, déjalo ahí. No, no, déjalo ahí, déjalo ahí. No, eso vamos a meterlo para que no se empaje nada. Nosotros no empajamos, hijo. Yo ya le tujo puesta a voltear. Es la primera vez. Es la chura que suelto la... La alfombra. Tremendo chura que suelto. Bueno, lo viste de sorpresa porque yo no he tenido ni idea de esto. Ya, mi hijo, no llores más. Ya, no, no, no. ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Chino, ¿por qué tú lloras? Ay, viejo, tené un llorón. Siempre está llorando. Yo la meto por la noche para dentro. Ya aquí todo está. A ver, la mesita sí la podemos... No, para adentro también. ¿Para aquí? Claro, mi hijo, para tener la comodidad de... ¿Qué tiene que estar hecho? Al otro, yo abro la reja, pero no pasamos allá. Ya tienen desmantelado el portal, familia. Así que... Desmantelan el portal. Y buen candela en la sala. Miren la sala como quedó. Pero bueno, es así. Vamos a prender aquí la luz un poco. Oye... Es la escoja nueva, ¿no? No, no. ¿La escoja nueva? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para limpiar los techos? Sí, eso hay que limpiarlo, pero... Es que la llave de ahí, papá, yo creo que está en un... En otro mazo. Sí. No, tengo que dar la vuelta. Dame acá. Dame acá para probar con este mazo. Con la que es mía. Ah. La llave de aquí, yo no sé cuál es. Sí, me da la vuelta porque esto aquí... Ella tiene puesto seguro. Esto es un problema siempre para abrir aquí. Porque es una llave que no está en este mazo. Entonces nunca aparece. Tienes que buscar otro mazo de llave. Bueno, pero ¿dónde está el mazo de llave? Pero esto aquí está cerrado, ¿no? O no. Y luego se lo cae. Lo que ha quedado de él. Lo que ha quedado de él. Lo que ha quedado de él. Hay bastante duda. ¡Ay, cuidado! No, a ver, me caí ahí como un toletazo. Ahí siempre hay como jao, yo no sé por qué. Es agua que hay. Pues el agua del aire. Sí, pero aquí. El agua del aire. No sé por qué. Es agua que chorrea ahí, lo va chupando esto. Ah, cuando ustedes pasaron para acá ahí. Claro. Bueno, ya está desmantelado todo ya. Así que... Ya vamos a empezar. Todo está guardado aquí. Una parte en la sala y una parte aquí. Miren esa pared como está. Espero lo puedan ver porque esta cámara es súper buena y a lo mejor sí lo pueden ver. Esa pared hay que meterle masilla completa, restaurarla y pintarla. Todo tiene que estar bien pintado. Y bien bonito. Está puesta la escalera ya. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que barrer primero, familia, los techos, quitarle todo lo negro. Para que cuando la pintura venga quede todo espectacular. Qué miedo, me da la escalera esta. me da un miedo la pared ahí no se va la escoba es nueva familia buscamos una escoba nueva porque si es una escoba usada puede ser que tenga churres entonces lo que hace es meter churres en el techo esa escoba es nueva paquete bueno voy a estar yendo a buscar pan familia miren como tengo el desastre este hoy pero bueno nada es día de pintura yo quiero ir al salón de belleza hoy no se si pueda ir me temo que no porque realmente lo más importante ahora la prioridad es pintar eso es lo más importante dejar la casa limpia dejarla nueva entonces voy a estar yendo a buscar pan para preparar merienda y esas cosas y nada así que seguimos familia ustedes saben algunos que son seguidores míos viejos en el canal y para los nuevos yo tengo una panadería particular una de mis pymes la tengo súper cerca a una cuadra de la casa lo que a veces no compro pan ahí porque hay mucha cola mucha gente y me atormento mucho cuando hay muchas personas ustedes saben que Cuba es un país de cola pero yo me reniego entonces por eso me voy a enseñar que es la otra panadería que yo les había mostrado donde el pan es más caro pero sí que es verdad que aquí es más barato y me queda a una cuadra entonces cuando como hoy que no puedo salir así de momento ¿qué hago? vengo a esta panadería y compro el pan aquí aquí el pan hay pan de varios tipos ellos tienen el pan mediano a 30 pesos cada uno tienen el pan grande a 40 pesos cada uno el pan de flauta 150 pesos no es el pan de flauta de toda la vida es el pan de flauta de toda la vida pero la mitad un poquito más de la mitad a 150 pesos y los paquetes de galletas 250 pesos eso es básicamente lo que tienen ellos ahí también venden tortitas me he estado fijando que también venden tortitas creo que valen 50 pesos no sé no recuerdo bien ahora lo miraré ahí trataré de grabar discretamente ustedes saben aquí las personas no les gusta que los graben y es normal en su privacidad hay que respetarla entonces lo que pueda se los dejaré ya por lo que veo hay cola no, no no hay tanta cola hay varias personas creo que puedo hacer la cola tranquilamente última ¿Usted es la última? bueno hay poquitas personas así que miren que esta es la panadería y esta es la dirección 54 entre 41 y 43 10 panes de de no, mira aquí están los precios de oferta y esas cosas 10 de 30 10 de 30 de 40 9 de 40 ¿cuánto es? 7 de 40 sería 7 no 8 tengo que ir a ver tengo 150 pesos más aquí 8 las torticas las torticas valen 50 pesos si valen las torticas aquí aquí me llevo los 10 panes hay veces que están buenísimas familias pero otras veces estaban en caldela te lo digo así pero bueno a 10 pesos el pan hay de 40 400 pesos 10 panes entonces hay veces que sí que está súper bueno familia pero otras veces esperemos que estén buenos para hacerle un poquito de desayuno a los pinguelillos a la cuquita cuando se levanten familia les voy a dejar unas imágenes ahora estas personas que les voy a poner las imágenes en este videito que les voy a poner ahora ya yo lo había grabado pero no se los había dejado por ahí porque se me había olvidado de hecho tengo puesto el mismo pullover este y todo no fue hoy fue cuando yo vine del viaje a Mallorca ellos son como parte de mi familia ella es la trabajadora el mercadito el esposo y su niña realmente yo los conocí hace como 9 10 meses más o menos pero desde que los conocí familia ellos han vuelto mi familia los quiero mucho van a todas las actividades conmigo son gente que siempre están ahí para mí no solamente por el trabajo sino para todo personas que llegan a la vida de uno y uno dice Dios mío esta gente son familias mías así me pasó con ellos disculpen así que les voy a dejar el videito por ahí de su reacción cuando ellos cuando yo llegué de España no sé si fue el mismo día no al otro día por la mañana ellos vinieron enseguida a verme y nada ahí les voy a dejar el videito para que lo puedan disfrutar familia tini 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 ¿qué vas a hacer? oiga me han llamado varios clientes por el video que me hizo mi amiga y entonces todo el mundo fanático de mí junto porque yo no me aporta publicarme publicarme que es la escuela que publicó jajaja con Emi enseñar a la gente ahí que se realiza ¿eh? jajaja hay cosa mentira ¿eh? ¿ah te lo pones para salir? este para su papá no me estén disfrazados hácelo a tu papá ¿eh? a ver ay Dios ¿qué hace? ¿viste para acá? agua ¿qué es? es un vaso eso es lo máximo para los pies va ¿qué es lo que estás jodando? ¿qué es lo que es para los pies? ¿eh? hay mis pecho pero ¿qué? ¿qué es bueno que te sirva bien? ¿pero esto que se hace? ¿a los pies o a los zapatos? ¿cuál es el número? a los zapatos a la media a la media ¿qué es el número? ¿qué es el popito? prueba otra vez prueba otra vez prueba otra vez ah, ah, ah eso lo hago en los olores va no, 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 no no, no no, 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 no, no es un 39 bueno, no ¿qué es? ¿qué es? me había preguntado porque yo sabía porque yo no se servían las que estaban de miras amarillas ¿qué te gustaban? y yo estaba buscando esa y como yo ya te sirvié yo dije ¿cuál es un 39? si te pide el pie la díaz de tú un goñadito va adelante que estaba aquí muerto un goñadito un goñadito un goñadito un goñadito un goñadito un día salió un día salió un día salió un día salió y dijo yo soy el hombre invisible era porque no se veía aquí pero estaba con una sopa con un pañado y dijo ¿qué es? este es Antimanchas este es una de las manos un día salió no se veía aquí no se veía aquí un día salió un día salió no se veía aquí un día salió un día salió un día salió hasta yo tenía unos y parecí caminita y me duraron la gente muy grosera familia familia esta señora mi hermana la vio aquí en el local mi hermana le dejó unas cositas que le había prometido ábrelo porque mi hermana quería que tú vieras lo que ella te dejó ella estuvo aquí en el local no conoce a mi hermana pero mi hermana la vio que ella estaba buscando una sopita y unas cositas y mi hermana le dijo no te preocupes que antes de irme yo te voy a dejar porque yo traje bastante te dejó una sopita mira te dejó unos sazones creo que te echó unos sazones también si mira a ver como que no unos sazones una sopita mi hermana de mi hermana le dejó gracias ya estamos activos detrás de pan mira 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 se puso la ropa campaña cuidado que te vas a meter la cabeza ahí en el hombro el kimono se puso la ropa campaña y mi madre se formó sí porque la gente piensa que tú nomás que sabes hacer cafecito que tú sabes lavar nada más y limpiar la gente no te ha visto en esta faena las vacaciones pero de todas formas mira él se cambió pero vino para acá a fregar tres cosas que habían ahí hacer café y hacer desayuno mira y era ahí es que le gusta y no puedo ver y por aquí anhelitos limpiando la como se llama eso la bandeja que teníamos una bandeja y bueno vamos a limpiar esta misma para reciclar esta misma y eso rosado no se le pegará mira todo lo que se le ha quitado porque esto fue cuando se impermeabilizó el techo así que seguimos mira 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 él le gusta hacer café ahí a su aire todo rico esto lo déjalo ahí que eso lo frío yo ya me encargo de lo demás vamos a hacer café cuando vas a sacar el café la llave muy loca porque se haga este café para que hagas la llave saber qué tal ya que la gente tanto dice café la llave café la llave y el otro que se haga más tarde ya ah ya sacamos café la llave entonces mira estoy comprando en familia estos coffee mails también te los venden así por paquetitos cuando no hay para comprar un pomo grande como ahora que no hay porque es en dólares pues lo compramos así y vale 50 pesos el paquetito de coffee mails miren a mi papá con el traje de campaña ya el chino es músico, poeta y loco para que sepan la gente en el canal músico, poeta y loco malo músico cuestiona más loco que músico de la música acomodaron todo la pintura blanca me estaba diciendo un suscriptor que la pintura blanca mate no tiene brillo Bueno, ya vamos a poner el portal Vamos a ver como queda Si no nos gustara como quedáramos Pues buscamos la acrílica Pero si no, esa misma ¿Sí? ¿Dice acrílica? Ah, bueno ¿Hay que echarle agua? Claro, masticarla No, para estirarla no ¿Que no sé nada de esto? ¿Que no sé nada de esto? Estirón, porque esto de esta forma, mira Cuando tú le vas dando vueltas vas cuajando Y se vuelve a poner como mismo está ¿Sí? Claro ¿Por qué esta bomba no cabe? ¿Para qué? No cabe la... Vas a tener que ponerla de lado Ah, bueno, no importa Pero los rosados no te vas... No, 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 no Eso está seco Eso está seco, ¿no? Empieza, empieza vamos a hacer una cosa ¿Empezaste por aquí? ¿Tú te vas a subir a filetear? ¿Eh, papá? ¿Eh, papá? Claro, claro Pues después de eso por aquí Él empieza por aquí Porque si no, los barros Perfecto Perfecto ¿Ya? ¿Puedes hacer poquito? No, yo creo que tienes que llenarla Porque si lo vas a sacar de lado No, no, miras la... Ataque con rodillo es lo máximo Ten cuidado Ya tú estás viejo Para esos andares Y esto ya empezó Familia, miren Dios mío Es verdad que cuando uno pinta La pintura lo es todo, de verdad Te está brincando Ay, ay, ay Es preciosa Ay, no puedo con mi papá Tiene que quedar escopeta esto Tiene que quedar lindo, lindo Igual no sé cambiar Se va todo Te voy a enseñar un poquito Familia, para que vean el cambio De verdad que es una cosa Abismal Ya aquí en esta pared estuvieron pasando Ya Pero miren esta Estaba súper sucia Miren cómo está quedando Miren, fíjense aquí en esta parte de aquí abajo La parte que está pintada Y la que está sin pintar Mirenlo ustedes ahí Abismal el cambio Ahí tú tienes la brochita Esa es media vinda No había una por ahí No, ahora quita Bueno, ahora yo voy y compro una La brochita chiquita ¿Viste? Mira y compraré una Esa de dos pulgadas ¿De dos pulgadas? De dos pulgadas Ahora yo voy y la compro Porque eso después se queda aquí para Ah, no Ah, no Ah, mira Mira, mira cómo está quedando esto Va a quedar espectacular Aquí te queda un hueco Mira Ah, no, no No, no No, no No, no No, no Yo que me vi ahí Qué diferencia Si no alcanza con esa cubeta No voy y compro otra ¿Eh? Con esta cubeta no te va a alcanzar No importa No voy y compro otra ¿Viste cómo se adelanta un X? No No, la verdad que con eso es Rapidísimo Aparte, con la brocha se mata uno más Pero mi papá como es a la antigua Él quiere con su brocha Mira, lo vi matándose con la brocha Sí, pero mira cómo veo con brocha No, no, no Mira, de ir para abajo Mira cómo veo con brocha Y no va a quedar hasta ahí nomás Descomunal ¿Eh? ¿Cómo que brocha como? Descomunal Yo sé que tú estás acostumbrado a lo antiguo Pero hay que modernizarse, mío Para pasar menos trabajo Ah A ver qué bien te está quedando Quiero decirle a Belardito Que no puede tocar las paredes Ahora mismo lo voy a amar ¡Pito! Voy a enseñarte algo Para que cojas conciencia A la hora de tocar las paredes aquí Mira a tu abuelo Lo que está haciendo ¿Lo has visto? Sal pa' acá Sal pa' acá y mira Ven para que veas Párate pa' acá Para que veas el sacrificio Mira ¿Sabes lo que es eso? Sí ¿Qué? Que no debo tocar las paredes Muy bien Que no debo tocar las paredes Porque después mira lo que hay que hacer Mira Mira el sacrificio que tenemos que hacer ¿Cuánto? Hay que limpiar todo Claro mi vida ¿Y cuál es eso? ¡Mírame! Mira No Que me coge el copyright Páralo Ya pero si estoy aquí Mira ya me mataron Páralo Mira Ya lo vi Hay que pintar todo ¿Verdad? ¿Ya lo entendiste? Sí Gracias mi amor Gracias por entender Acuérdate Acuérdate siempre No tocar las paredes Para que no se ensucie ¿Ok? Vale Mi familia Tengo que enseñarlo Para que él aprenda Que por qué Todas estas paredes sucias Miren esos muebles Acabados de forrar No tienen ni meses Lo que tienen de forrar Miren cómo están Entonces hay que enseñarlos a ellos Que las cosas hay que cuidarlas Y que todo lleva un sacrificio en la vida Él está chiquitico Pero tiene que aprender Papá Se te hizo una cosa rara ahí Mira En la pared ¿Qué es eso? Esto ¿Sí? Eso que es la humedad ¿Por eso estaba así? Eso es humedad Sí Estaba así Mi madre Eso es humedad La luz y la acera Ahora ve Ajá Da que queda todo blanquito Blanquito como un coco No hay churre ni nada Se va todo Ya Qué bien Ustedes dicen que después con agua Se lo puedo quitar ¿Eh? ¿Ah? Se terminan atrás Vengo yo limpiando Familia Mi papá es súper porfiado Ustedes no lo conocen Ay Dios Le dije que poner algo Dice que no Que esta pintura no se pegaba en el piso No se pega No se pega ¿Y qué estás haciendo? Que tiene poca cobertura Cultura Ah cultura Sé que como gente que tiene poca cultura Él no habla Ejejeje Ejejeje Toma Voy Ya vieron ustedes Porque él es Cucushi Cucushi No pongas el aire Hay que ahorrar Entonces mira Entonces mira lo que hay que hacer No se pega Pero hay que limpiar el piso ¿Tú lo limpias? No te pregunté ¿Tú lo limpias? Sí Mira el chino Cómo está familia Y la pintura Desde hasta A ver chino Mira para acá Está llenito de pinturita Mijo Ya ve Ya después nomás Que le limpie Yo Ya te voy a irme de aquí Que yo estoy limpiando Y yo estoy Entorpeciendo el trabajo Yo creo que Dos o tres de la tarde Lo tenemos matado ya ¿Qué hora es? No sé Deben ser como las doce ¿No? O sea las tres de la tarde Menos ¿No? 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 ¿Esto estaba matado? No digo yo Porque como faltan los balostres Son más pesaditos Ah bueno Pero si no hay brocha Eso sí sale por ahí Ah verdad Y la brocha quedado Había de tres pulgadas ¿Compro esa misma? Esa misma Ah bueno Si la grande está de cuatro Casi le cabe Una de tres le cabe Ah bueno Entonces compro Ah bueno Entonces voy a ir a comprar la tres Voy a ir a comprar una brocha entonces Porque esa parte de los balostres Es pesado de pintar Y entonces Y está negro el churro O sea hay que pintarlo sí o sí Porque eso es lo que más churro tiene Y ya las paredes Miren como quedaron De verdad que ño Papá Blanquita como un coco Parece que yo no sé Ño Miren como está quedando todo blanquito Pero ahí dejaron ahí una Para jactar la franja no hay eso Ah ahí falta eso ahí Ahí hay robapipo que ya está ahí Ah hay que filetear Coño Pero de verdad que tú le pasas una mano a una mano Y la casa se ve blanquita Limpiecita Ño Se iba Familia Bueno Ya aquí están Terminaron esta parte casi Bueno faltan los balostres Este balostre ya casi que lo terminaron Falta este de aquí Miren como va quedando Y aquí también Vieron una más Miren Miren la diferencia De esta pared No sé si lo pueden ver ahí Que está toda sucia Rayada Ah La diferencia De esta que ya está pintada Miren ustedes ahí Y díganme Guau Quedó blanquita Blanquita la pintura La verdad Blanquita Blanquita quedó El chino activo No se lo pierdan ¿Para dónde va? Un par día Un par día Para arriba Un par arriba Bueno Tú sabes Mira los fileteando por arriba ¡Ay! No hay acceso Y por aquí Y por aquí vamos Ya nada más que falta Esta parte de aquí Esta es la parte que falta Que esta parte es lo mismo Que esta parte papá ¿No? Yo creo que tiene lo mismo Dos rejas ¿Esta es mucho menos? Ah Dice mi papá Que esta es mucho menos Bueno ya queda Esta parte de aquí Nada más Dice que la pintura Seca rapidísimo Así que después Voy a estar limpiando Yo con la manguera Ya tengo la manguera Puesta ahí Limpiaré con la manguera De gente Acomodaré los muebles Y ya está Esta área La vamos a dejar terminada Hoy ¿Ya colores? No ¿Eh? ¿Esto es de cuando se reparo esto? ¿No? Ahora para conseguir uno ¿Verdad? ¿Para conseguir un gris ese? No Para conseguir el gris Ahí no lo vimos No Cuando fuimos No lo vimos el gris ese ¿No? Tiene que un poco semejante No, no importa Se puso un gris cualquiera En caso de que sea gris Hay que ver si hay Claro Solo de menos Y si no se pinta todo de blanco ¿Ya no coge blanco ahí? ¿Qué tal? No, vente Ah, sí Puedes comer un gris Me llevo claro Y lo que vas a comprar Y me pones Ah, ya No, no Solo de menos Ahí yo creo que había Lo que tenemos que ir Y comprarlo Y ya está Lo que pasa es que Es una sola tanquetica Para una pared Pero bueno ¿Ya aquí ya? ¿Alguna tanquetica O todavía? ¡Ay, mi madre! ¡Qué blanquito Está quedando todo! Estás pintando esa abuela, mira ¿Qué? ¿Estás pintando por ahí afuera? Claro Si no, no se desechó una cabeza No, papá Qué blanquito todo De verdad Familia, miren Miren el final De verdad Que súper blanquito Súper Mírenlo aquí ¡Ya! De cómo estaba A cómo está Miren también ahí Los balones estaban negros De churras Porque por ahí se meten los gatos Y lo vienen todos De tierra colorada Miren qué blanquito está Miren las paredes Qué lindas quedaron Yo creo que ayer Quedó otra mano Creo Tengo que decirle a mi papá Ahora Pero la verdad Es que súper bien A la vez voy a estar Limpiando aquí Y se acabó la actividad Por hoy Ya terminamos Lo que es portar Hay otra manito ahí Pero bueno Miren las paredes Cómo quedaron Ay qué felicidad Papá Creo que aquí Hay que dar otra mano No lo veo bien Sí Y el chino Caballera Acá afuera no Porque ya Porque este es sarnoso Se sienta aquí Y entonces Cuando se borra Después te está Aguantándose La pared Esa de ahí ¡No! Qué bien Aquí había un churre En esta parte de aquí ¡Guau! Qué bien Yo lo veo yo ¿Eh? Yo lo veo Cuando se aguanta aquí La pared No No Esto tiene que quedar así Blanquito Blanquito Ya así terminamos El pedido de familia Nada Los voy a dejar Con unas imágenes Y se les quiere Un montón Hasta el próximo video Bye Bye En el 93 Hicieron al 4 Aquí Tres minutos Mira esto Mira esto Ponme pausa ahí Espérate Esto no está Aquí mis amores Esto no lo traje yo Esto no lo traje yo Esto no lo traje yo Para la próspera De Camila Viribitei Viribitei No tengo que ver ¿Dónde estamos? Mira 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 qué lindo Vamos para allá Ahora voy a limpiar Ahora voy a limpiar Ahora voy a limpiar La familia Y voy a empezar A poner todo En su lugar Madre mía Las paredes quedaron Blanquitas Como un coco Espero que mis hijos No lo ensucien Así que Voy a limpiar Por favor Vamos a tomar Y dale pa' que veas Lo que sube sube Viaje con familia Lugares blog Pa' que te enteres Y dale pa' yo Tú y activame La campanita Si no lo sabes Ven que te lo enseñó Ahorita Voy a ponerte lindo Pa' que te relaje Mira el contenido De blog family Lugares blog Activa la campana Lo que viene A quemarte Dale pa' youtube Lo que tienes Pa' que date Oye que te te Que te te Pa' que date Que date Pa' que te eche el contenido De blog family Lugares blog Viva en el pedazo Hace un tiempo atrás Su criada Por mami Cara ya no está Ahora vive Tras de una aventura Con sus hijos Y su familia En el fanguito Todos la conocen Como la hija De Anita Humbo Una mulata Bonita Y con tremendo Con este lindo Lindo Pa' que te relaje Mira el contenido De blog family Lugares blog Activa la campana Lo que viene A quemarte Dale pa' youtube Que es lo que tienes Pa' que date Oye que date Oye que date Pa' que te eche el contenido De blog family Lugares blog Oye que date Oye que date Oye que date Pa' que te eche el contenido De blog family Lugares blog A ver los datos Pa' que tú la veas Videos de viaje También familiar Si no estás suscrito Suscribete ya Y verás que no te arrepentirá Abre youtube